Muy buenos días, buenas noches, o depende de la parte del mundo donde usted se encuentre, señoras y señores, este es el show de Hemping and Earring. Hoy tenemos el gran placer de entrevistar a la señora Eugenia Bocalandro. Ella es original de Venezuela y ciudadana americana y su experiencia en el mundo del cañamo es algo que es indescriptible. Muy buenas noches, Eugenia. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Qué gusto verte. Bienvenida. Y cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo del cañamo? Bueno, verdaderamente yo tenía bastantes dolores en las rodillas y estaba viviendo en California y mis hijos me dijeron, oye, tienes que probar el cannabis para ver cómo te ayuda. Y lo probé y me ayudaba un poco, pero lo interesante fue que casi todas las variedades del cannabis tienen más que todo THC y no tenían tanto el CBD. Y me ayudó un poco, pero realmente no fue hasta que conseguí el cannabidiol, el CBD o CBD, que realmente me ayudó con la inflamación y el dolor en las rodillas. Era una condición médica. Y conocí a Bill Althaus, que en Santa Fe, él llevaba muchos años creciendo cannabis y había hecho un experimento con el CBD y él fue el que me lo recomendó. Me dijo, mira, pero prueba esto. Y yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que es CBD? Me dice, no, es que es igual a la marihuana, pero no te pones high. Es como para la medicina. Yo pensé que básicamente era el THC que hacía esa diferencia. Pero cuando probé el CBD, me di cuenta, ¡ah, qué maravilla! Para ayudar con dolor y con inflamación. Y entonces, bueno, interesantemente, yo me uní a Bill Althaus porque él era granjero. Yo estaba haciendo unos trabajos sin fines de lucro para ayudar granjeros y me di cuenta que el cáñamo era muy, era una variedad de algo, pensé que los agrícolas realmente necesitaban ayuda porque en Santa Fe y en Nuevo México, la mayoría de ellos ganaban menos de 6 mil dólares al año. Entonces, yo estaba buscando algo que pudieran crecer los agricultores, los granjeros para poder tener más dinero. Y resulta que Bill era pionero con el cáñamo y especialmente para el CBD, para razones médicas. Y me asocié con él en el 2015. Y empezamos aquí en Colorado en el 2015. Quiero resaltar que de las entrevistas que he tenido con ambos para nuestra audiencia, ustedes fundaron la primera cooperativa orgánica de cannabis en el mundo. Y eso es lo que te puedo decir. Y Ginia, tú eres una de nuestras oradoras para este Cumbre Latinoamericana del Cañamo. ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, primero y principal, me encanta trabajar con Latinoamérica y los hispanos en especial, porque me parece que siempre hemos estado bastante apartados de las posibilidades económicas. Especialmente cuando se debe al cáñamo, ya que hay un estigma tan grande contra la marihuana y la cocaína. Entonces, pienso que hay mucha educación que tenemos que darle a nuestros gobiernos, a las reguladoras y también a las facultades de educación en las universidades. Entonces, mi expectativa es poder conocer a otros latinos que están trabajando en Latinoamérica o cualquier país hispano y poder conversar con ellos, ayudarlos a tener más educación y conseguir maneras y estrategias de poder trabajar con los gobiernos y los que hacen las regulaciones. Entonces, en este sentido, ¿qué mensajes le enviarías a la gente que toma decisiones en nuestros países de América Latina? Bueno, pienso que lo más importante es saber que el negocio de cannabis, de cáñamo es único. No hay ningún otro negocio en la agricultura que sea parecido en el sentido de que si tú estás creciendo manzanas y te sale una manzana que tiene mucho azúcar o que es muy rojita, no te van a decir que tienes que cortar todo, tienes que botar todo tu cosecha y pierdes la cosecha. Pero debido al estigma con el cannabis, entonces tienen unos límites que son bastante estrictos con la cantidad de THC que puede tener el cáñamo. Y verdaderamente son unos niveles que son arbitrarios. No tienen nada que ver aquí en los Estados Unidos es el 0.3 por ciento del THC tiene que quedar, tiene que quedar sin, sin THC. Pero realmente el problema está que como como hicieron que el cannabis fuera ilegal, entonces la mayoría de la gente lo crecía para el THC. Entonces la genética del cáñamo, al igual que el cannabis, está empujándose siempre hacia el THC y muy poco hacia los otros cannabinoides. Entonces lo que yo le diría a cualquier persona es que estudiaran bien la genética y estudiaran muy bien qué es lo que van a crecer y se aseguraran de que no va a pasar por encima del límite de THC para que no tengan problemas legales y realmente puedan hacer dinero. Porque si uno no puede cosechar y vender lo que cosechó, entonces bueno, en uno o dos años ya no cae en el negocio. Eso es correcto. Eugenia, como siempre un gran placer hablar contigo. Bueno, esperamos entonces verte este 20 de abril, que es el 4-20, fecha que toda la gente del cannabis celebra como una fiesta. Y para América Latina, pues esto es un grano de aporte que es lo que muchos de nosotros vamos a hacer para que esto salga exitoso. Muchas gracias. Chévere, pues. Nos vemos pronto. Amén, chévere. Amén, chao. Amén.